Música Bien, vamos a recibir Señoras y señores Compañeros y compañera Acaba de hacer su entrada El licenciado José Ignacio Paliza Presidente nacional De nuestro partido Revolucionario Moderno Junto a él El licenciado Ito Bisonó Miembro de la dirección ejecutiva nacional De nuestro partido Hace su entrada Y junto a él El alcalde histórico De este municipio de partido Quien en el día de hoy Junto a un conglomerado de personas Han decidido No mirar para atrás Seguir hacia adelante Y desde hoy Se unen Se unen al cambio Al verdadero cambio Que ha traído A la República Dominicana Nuestro presidente El licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona De pie compañeras y compañeras De pie Vamos a darle el fuerte aplauso La gran llegada A nuestro compañero Olegario Antigua Que se sienta Compañeras y compañeros Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 los Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 este video. Gracias. estamos trabajando. queremos pedirle que continuemos que estamos fomentando fomentando la unidad fomentando la unidad y fomentando, invitando a que todos se den cuenta como lo hizo Legario que fue engañado por el PLD le prometió la carretera de Bacagorras y no le cumplió. bueno, bueno, ese reto está, yo estoy luchando con el presidente con todos para que eso sea una promesa, pero cumplida ya. Así es que esa carretera, como la de Aminilla, como la de Chacué Partido, esas son obras que tenemos que cumplir en este gobierno. Señores, agradecerles su presencia, desearles que Dios la bendiga a todos y cada uno, y que todos griten a unísono. Luisa Binader, presidente, por el excelente gobierno que hemos realizado. Muchas gracias. Las palabras de motivación del ingeniero Franklin Peralta. Seguimos con palabras de motivación. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarles, porque mírenme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguílo. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Súperate, que de esa tarjeta obtuve mi gasto, mi compra y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luisa Binader hizo, son pocos que lo hacen, porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Coño, no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombre serio sabiendo que son bandidos, porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos y Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío y nosotros nos encontramos en San Juan en la finca de Eduardito, de Príncipe. ¿Sabes quién Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro. Y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan. Bajamos a Elia Piña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, coño, me sorprendo porque él ve que que el capitán que trabajaba conmigo que era piloto se monta atrás y dice, ¿y quién es que va? Yo soy yo que va a tripular, ¿qué pasa? Entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Elia Piña y de ahí entonces salgo de Elia Piña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catátrofe. Sí, señor. Y él, encima de mi helicóptero grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando y aterricé en el en el Hotel Santo Domingo que ahí era que yo tenía yo tenía una suya ahí, alquilada. Ok. Y ahí entré y él entró incluso a esa habitación se lavó la cara y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío y me quedé ahí en ese hotel durmiendo, que andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. Cuando usted estaba en el mundo del narcotráfico, todavía. Pero claro, 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 sí señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándolo a usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere, deshártelo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a Elia Piña y luego a Barahona y de Barahona a Gimani, de Gimani a Santo Domingo. Usted tiene herramienta, vele, y yo estoy ahí, yo estoy aquí, a mí no se me aprieta el pecho. ¿Sabes que no? Bueno, pues quiere hacer... Con gente fresca, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, y por usted lo hago, Juan, por lo que sepa. Yo lo sé. Y sólo demuestro. Él quiere hacerme daño con usted, porque yo lo que, como periodista, yo lo entrevisté, además cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco hermano, ya usted era un hombre retirado y que apulgó pena. Claro, claro, mi señor. Y además, eh, el hecho que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted, además yo no soy vocero de nada, ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a decirle a mi amigo de, es más, comando, mire, usted, denme un número de Estados Unidos, para yo, hace una llamada directamente con Eduardo, el príncipe. porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores, totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino Bajabón. Inscríbete al 849-457-4226. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona, y nos mudamos en la misma semana, porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería, porque un vecino nos la prestó. Y era muy difícil para nosotros. En crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no, no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión, vinieron al barrio, y nos pusieron el agua directamente en la tubería. Y ya nosotros tenemos agua. Podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos, sin necesidad de tener el agua a medida. Sentí el cambio. ¡Gracias! 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 Salvador Holguín tiene un sueño para con su pueblo, que Salvador Holguín tiene aspiraciones para con su gente, que Salvador Holguín está trabajando día y noche para acompañarles a ustedes junto a las autoridades del gobierno del presidente Luis Sabinader para traerles soluciones a esta importante provincia que me vio nacer. Yo tengo un sueño para con Dajabón y estoy trabajando para cumplirlo, yo tengo un sueño de desarrollo, yo tengo un sueño de bienestar, yo tengo un sueño de oportunidades para los jóvenes, yo tengo un sueño para detener la actualización que existe en esta frontera, yo tengo un sueño para evitar la inseguridad, yo tengo un sueño para la salud y yo tengo un sueño con el desarrollo, el bienestar y la prosperidad de los Dajaboneros y Dajaboneras, que quede en el día de hoy para la historia, que este humilde Dajabonero que se llama Salvador Holguín está con ustedes, seguirá con ustedes y trabaja con ustedes junto a las autoridades de esta provincia de Dajabón. Soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de La Pontilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más, no teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir, la estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo, se inauguró un puerto turístico, ahí no veis, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco, sentimos el cambio, sentimos el renacer de Puerto Plata. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana, despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que sólo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque sólo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a hacer el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Llegó Mío 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 Müo Mío Mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar, apaga el tocón de lo mío y pida de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto PAN Reserva. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. Él es Roberto. Hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar, pero se cree Superman. No es bueno ignorar los avisos del cuerpo. Prueba con Ice Blue. Su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea. Para sentirte super, usa Ice Blue. Alivio rápido del dolor. Regala una sonrisa, muestra tu interior, muestra la alegría de tu corazón. Esteticlox, me sé feliz, muestra lo que hay en ti. Tu sonrisa es la mejor. Ven conmigo Esteticlox. En la zona oriental, 809-595-4604. Y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Estetic Plus, tu mejor sonrisa. Seguimos con palabras de motivación. Y ahora corresponde el turno al diputado de la provincia holajador. Doctor Darío de Jesús Zapata Esteves. ¡Un aplauso! Muchas gracias, Pedro. Buenos días. Hermano y amigo Paliza, ministro administrativo de la presidencia, mi amigo y compañero de trabajo. Mientras usted es ministro de comercio, nosotros somos el presidente de la Comisión de Comercio en la Cámara de Diputados. Por lo que queremos trabajos continuos. Buenos días, señora gobernadora. Con usted, para ahorro de tiempo, un saludo cariñoso y especial para todos. Miren, este acto es bastante corto, por lo que debemos de hablar poco. Pero por lo menos yo debo decir, aquí en mi municipio, París, este es mi municipio, París, que hoy el PRM se ha llegado en un lugar. Se crece, se crece, se magnifica con la llegada de un líder. Porque por algo ha sido alcalde por varias ocasiones. Señores, a un partido, señores, Paliza, si yo enumero las obras que ha hecho nuestro eficiente presidente, usted me manda a callar porque me tomo una obra aquí en esta provincia. Gracias a Luis, gracias al ministro de Obras Públicas, gracias al ministro de Salud Pública con un hospital que el PLD siempre lo hizo y daba el Picasso y nada. Y ya vamos por el tercer nivel. Calabón ha sido intervenido por los cuatro costados en lo que tiene que ver con el ministerio de Obras Públicas y se va a terminar de casar con la gloria sin ningún tipo de divorcio con la carretera partido de Aguara Minilla, partido de Bacagola. O sea, que ya el ministro, ya el ministro, ya lo ve, ya lo va a decir ahorita más claramente, está comprometido. Está comprometido y nosotros podemos decir que con esa venida de Olegario y con otras figuras a ser juramentadas el próximo viernes en Cañón de Oida-Jabón por el presidente Paliza, ahora la semana que entra, ustedes se van a echar para atrás, un partido que crece con un presidente que ha sido el mejor presidente que en toda la historia ha tenido la República Dominicana. Muchas gracias. Saludar la presencia en la mesa principal de Rolando Muñoz, de los dirigentes nacionales del TRM Ramón Pérez Fermín, Gregory Sánchez, Félix Perdomo, de la licenciada Estefania Hernández, aspirante a diputada por nuestra provincia de Dajabón. Y continuando, señoras y señores, compañeros y compañeras, ahora de pie. Yo quiero que ustedes se pongan de pie, porque vamos a recibir al miembro de la dirección ejecutiva de nuestro partido revolucionario moderno, con ustedes, el licenciado Tico Vizionor. Ante todo yo, quiero saber, porque hemos oído los nombres de todos nosotros, y bueno, muchas gracias, porque nos han dado una cabulosa bienvenida, pero yo quiero oír de viva voz, ¿cómo están ustedes? Un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, señor presidente del partido, Ignacio Paliza, señora gobernadora de esta provincia, señor alcalde Olegario, y en ello, a los demás miembros de la mesa directiva, y a todos los que nos acompañan, en esta ocasión, líderes, representantes del partido revolucionario moderno. Hace un tiempo, decidí dar un paso, y sumarme a seguir lo que me ha trazado el camino de la política, que son las ideas, las coyunturas reales, motivado en la dominicalidad. Y eso fue lo que hablé con el presidente Abinader, con el presidente Paliza, cuando nos juramentamos como miembro de la dirección ejecutiva del PRN. Y recuerdo que el presidente Abinader me motivaba, y decía, que la principal condición es ser un buen dominicano. ¿Y qué mejor lugar para hablar de la dominicalidad, de los valores de Duarte, Sánchez y Mella, que la frontera, donde constitucionalmente nace la patria? Y aquí, en Partido de la Jastajabón, donde hay hombres y mujeres valiosos, que defienden y trabajan día a día, para que nuestra bandera esté cada vez más arriba, mucho más. Y eso nos hace sentir muy orgullosos, de estar aquí, hoy presentes, con todos ustedes. Como dice nuestro himno, el PRN, que debemos estar juntos para trabajar por la transparencia, por el honor, por el beneficio de todos los dominicanos. Y ahí es cuando debemos celebrar que hombre, hombre, en este caso, o legario, síndico cinco veces, en diferentes condiciones, pero, en igualdad de competencia, del voto preferencial, apoyado por la mayoría. ¿Y por qué se apoya la mayoría? Porque, o legario, ustedes lo ven, subieron una pala, subieron en un camión, y nosotros, cuando llegamos, los que venimos de otras ciudades, caminamos, el municipio, y lo vemos limpio, su parque, el trascorrido, su gente, y la amabilidad, las cortesías con que nos reciben en esta ciudad, que también se llama la ciudad del queso. Digo eso, porque en nuestra labor, y como congresista, conjuntamente con el presidente Paliza, con Zapata, Tomina, que fue congresista, hay otro. Pero había, a Juan Zapata también, creía que estaba aquí arriba, que muchos, que compartimos en el Congreso, y que nos trabajamos aquí en otra época, época, época donde la falta de apoyo al ciudadano, al ganadero, causaron que se murieran más de 3.000 vacas lecheras en esta región. Y por más de 20 años, partidos que trabajaron, y tuvieron la dirección del Estado, dejaron atrás la región porqueriza, que es la que más necesita del apoyo. Y ahí están los números. Lamentablemente, provincia donde se acumula el mayor porcentaje de pobreza, cuando debe ser todo lo contrario. Y ahí entonces que viene la esperanza. Y ahí es donde tiene que venir la atracción, y juntar a los mejores hombres y mejores mujeres. Y por eso hoy, Olegario será, y ya lo es, porque no es un secreto para nadie, nuestras conversaciones han sido públicas, y lo único que Olegario tiene presente siempre, en este caso y en este momento, es la carretera de partido a Minilla y la otra de Baja Gorda. Y ya hay un compromiso, y tanto el presidente del partido, hoy ministro administrativo, como nosotros, y otros representantes de diferentes estamentos del Estado, le vamos a dar seguimiento. Y le vamos a dar seguimiento para que Olegario pueda seguir cumpliendo y trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, con los valores de la dominicalidad, que es lo que nos debe de unir en este momento. Y para nadie le debe ser extraño, porque cuando decidimos poner fecha de hoy, y venir aquí hoy, le pedí a los demás compañeros del partido, que nos dejaran hacer este acto, para que vieran qué nosotros podemos sumar, qué traemos nosotros a engrosar las filas del PRM, pero apoyar al presidente Luis Abinader, ese hombre que ha mantenido en alto la dignidad de los dominicanos, y con el espíritu que nosotros venimos, y que realmente es nuestra escuela, aportar a que este país tenga la oportunidad de que el presidente Abinader se relija, y estos próximos seis años que quedan, sean desproyectos para la República Dominicana. Pero lo hacemos aportando como legario, pero aquí están las inscripciones, donde ya comienzan ustedes, ciudadanos de aquí de partido, a inscribirse como legario al PRM, para fortalecer la fila del partido y del presidente, que va a mantener en alto la bandera tricolor de la República Dominicana, y la oportunidad de desarrollo, y de oportunidad de trabajo, la oportunidad de crecimiento, donde a pesar, como decía Zapata, de la guerra, del virus, de la vicisitud y la inclemencia del tiempo, de los problemas con otros países que nos presionan, como quiera nosotros somos el país que marca la diferencia en el mundo, de estabilidad económica, y por eso yo le pido a ustedes para terminar, un fuerte aplauso para el presidente Luis Abinader Colón. El Dios me lo bendiga a todos. Y no podemos entregar. España es un rato, 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 No olvides pasar 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 Yo tenía No olvides pasar No olvides pasar El hecho No olvides pasar En verdad Actúa No olvides pasar 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 A Luis Miguel Y agradecer Y yo quiero decir Yo vine a ver Yo tengo un sueño No olvides pasar 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 Es de todo No olvides pasar No olvides pasar No olvides pasar No olvides pasar Y manejar No olvides pasar 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 Así es No olvides pasar 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 La pandemia No olvides pasar 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 Yo tengo un sueño No olvides pasar En San Juan No olvides pasar 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 El hecho En la historia No olvides pasar 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 No olvides pasar